Bueno José, victoria incontestable del equipo en un partido también importante frente a uno de los rivales directos de la zona alta Sí, hombre, era un partido en el cual había muchas motivaciones dentro para sacar adelante Una era evidentemente la tabla clasificatoria, que bueno, que podíamos sacar muchas más ventajas bueno, tres puntos más de ventaja a un rival a priori directo y que bueno, así también volver a la senda de la victoria después del empate en arco aunque fuera con un jugador menos, pero bueno, así refrendaba un poco la dinámica que había conseguido el equipo Yo creo que lo hemos conseguido de una manera quizás autoritaria y bueno, ante un rival complicado, que es verdad que no venía en buena línea de resultados pero sí es verdad que viendo sus partidos estaba mereciendo más y que bueno, sabemos que tenía sus dificultades y de primer momento nos hemos mostrado como queríamos yendo por el partido, yendo por los seis puntos y bueno, así ha sido, ¿no? del minuto uno al minuto 90, siguiendo esa misma línea El golpe de autoridad, José, sobre la mesa es tremendo, ¿no? porque no solo por la victoria, porque tú no ves el partido con el resultado, un 3-0 y te sorprende, sino también por la forma de ganar, ¿no? El Ceuta prácticamente, si no me recuerdo, creo que tiene una vez a puerta al final del partido y vosotros incluso habéis podido merecer algún gol más, ¿no? Bueno, la victoria ha sido, como decía, incontestable y el golpe de autoridad como es este, ¿no? Sí, está claro que hoy ha sido un partido muy completo, desde el minuto uno al 90, como hemos dicho antes que otras veces también lo intentamos, es nuestra intencionalidad desde el principio pero bueno, a veces pues sale mejor o peor es verdad que bueno, que hemos hecho un gran partido, como digo, un gran rival pero tenemos que tener también los pies en el suelo que bueno, que no podemos, no podemos tampoco creer que hemos llegado a al final de todo y que ya con esto todo ha conseguido todo lo contrario, no tenemos que seguir sabiendo que la competición sigue, que al final está bien que lo hayamos conseguido de manera autoritaria y dentro de la idea que teníamos pero que al final son tres puntos más y que la semana que viene vienen otros más, disfrutaremos de la victoria y del gran partido que han hecho todos los chavales porque se lo merecen después de las dos semanas de trabajo que hemos tenido para preparar este partido porque sabemos que era tener su determinación, ¿no? en cuanto a lo que hemos hablado y bueno, y seguir trabajando sabiendo que la próxima semana pues tenemos un nuevo invite En partidos así con dos equipos importantes, grandes se habla mucho también del duelo de banquillos, ¿no? en este caso Pérez Herrera y José Juan Romero evidentemente Pérez Herrera le ha ganado a José Juan Romero la partida desde el principio también por el planteamiento del partido pero no sé si la guinda está en el segundo gol en el minuto 68 sacas a los dos a Antonio y la primera pelota que toca cada uno es el 2-0 Bueno, también son cuestiones que evidentemente no solamente son los entrenadores también los jugadores participan en esa decisión, ¿no? y bueno, a veces, como te digo, nos sale bien a veces nos sale mal en este caso nosotros hemos estado cerca de que nos ha salido bien y ese cambio fue el momento en el que estábamos debatiendo entre Pablo y yo el segundo, si era el momento o no y decidimos que sí y al final, mira, pues fue un acierto, ¿no? otras veces lo hemos intentado también nos sale es verdad que hoy, bueno, hemos tenido esa esa tendencia positiva y bueno, y prácticamente creo que también desde la convicción que ha tenido el equipo el creer en todo el trabajo que estamos haciendo y el saber de que, bueno, de que esa seguridad que te da el tener la conciencia tranquila, pues bueno de que las cosas están haciendo bien pues que al final te da el fruto, ¿no? y el fruto es eso, ¿no? de que la gente sale, sale enchufada las cosas se hace con convicción se hace con la creencia justa de que las cosas dan el rendimiento cuando se hacen bien y bueno, al final eso es el fruto no de un día, sino de un trabajo constante durante mucho tiempo ¿Qué es el proceso de la victoria? ¿con qué te queda? ¿Qué es lo más importante para ti? Bueno, tiene muchas connotaciones positivas volver a la victoria después de Arcos que el equipo pesa de juego como menos mereció ganar y no queríamos que eso fuera un paso atrás sino que refrendar de que el equipo sea la misma línea el tabla clasificatoria como hemos hablado muchas connotaciones también Antonio Sánchez recuperarlo porque lo estaba pasando francamente mal porque yo lo conozco y sabemos que todos los nuestros sabemos que necesitaba un partido como el de hoy y es un modo que al final moralmente lo volvemos a enchufar a recuperar y un delantero con esa confianza no es el mismo Antonio ahora que hemos visto desde aquí para atrás así que bueno también es positivo por eso y bueno porque tenemos que seguir esa línea y saber de que como he dicho antes que el trabajo que está haciendo el equipo da sus frutos como el día de hoy y darle continuidad Otro aspecto que has cambiado en el partido o has sido Jacoby y Jabilillo si no me equivoco han jugado cambiado de banda todo el partido cambiado de banda respecto a los partidos anteriores ¿No has sido el tipo de juego? Sí, no, no normalmente los últimos partidos vienen jugando vinimos jugando de esa manera Vale, vale me había parecido que habían jugado Jabilillo en la banda contraria a la que venía sobre todo jugando No, no, no la asociación estaba haciendo asociación últimamente Ávila Jacobo a falta me refiero y en Marcelo Jabilillo hemos repetido nuevamente hoy Mister, ¿qué te ha parecido el Ceuta? ¿Esperabas algo más quizás del rival? Bueno, también es verdad que viene esa línea negativa que hablamos el resultado que nosotros hemos pasado por eso y si se larga el tiempo la frustración la desesperación pues entra en el grupo y es difícil gestionarla y bueno y sabemos que bueno que si encima tienes un partido complicado entre un rival directo y vas de visitante y nosotros hemos estado acertando esos primeros minutos de salir muy fuerte porque sabíamos esa debilidad moral que tenía pues bueno yo creo que eso le ha mermado esa tendencia negativa que tenía y nosotros salimos tan enchufados les ha costado más incluso pues ir cogiendo confianza y seguridad y bueno y al final a un equipo que está ya digamos chocado pues te pones por delante pues más cuesta arriba se le hace ¿no? Era importante también para nosotros dar insistencia a ese trabajo no conseguir que no se metieran de nuevo el partido porque es un equipo bien trabajado que lo sabíamos ya y además con buenos jugadores con una plantilla de calidad y sabemos que bueno que era fundamental que no se volvieran a meter el partido porque bueno las zonas podían cambiar en cualquier momento pero bueno al final son partidos así yo personalmente he visto el partido de los barrios y partidos anteriores al Ceuta y han hecho buenos partidos y bueno y quizás hoy si no están aceptados también méritos de nuestros jugadores que bueno que han estado muy encima de rival y no lo ha dejado por actuar como ellos tendrían planteado le pregunto antes a Antonio también por bueno todo eso que pasó el viernes que también se creó un poco de revuelo después de también tus declaraciones aquí con el tema del comunicado de la directiva y tal prácticamente como si no lo hubieran notado la profesionalidad del equipo ha sido tal que aun habiendo ese rumrum no ha influido en la mantilla a la hora del partido sí porque bueno al final el crecimiento está ahí en esos obstáculos quizás o esos problemas que se van presentando pues superarlos y no verlos como una excusa sino como una oportunidad para crecer y es lo que hemos intentado que esto nos ha sido también para demostrar que bueno que seguimos centrados en lo deportivo que nuestra afición puede estar tranquila que evidentemente habrá días malos pero que el equipo va a dar dado de pecho cada partido o así va a salir cada día y que bueno que al final estamos aquí para jugar al fútbol y eso nos queremos centrar solo y exclusivamente en lo deportivo la próxima jornada uno de los partidos más importantes no solo por lo que implica emocionalmente en la ciudad sino también porque os vais a enfrentar al actual líder de la categoría que hoy ha perdido vosotros venís de una victoria importante que también entiendo que refuerza la moral ¿cómo se plantea toda la semana ese partido? porque entiendo que os veis bastante bien para poder asaltar la juventud no sé dónde va a ser pero bueno para asaltar la gente deportiva sí está claro bueno ellos ahora venían también una gran línea no hay dudas de eso es que algún día pues bueno te podían tener un día desacertado y encontrarse con una derrota y ha sido esta semana casualmente ahora pues hay el hecho de gestionar ese momento igual que nosotros que nosotros en otras ocasiones y lo que no sabemos que al final o lo que sabemos al final es que en un derbi al final la motivación es tan grande internamente al saber que te enfrentas a un rival directo que bueno que esas sensaciones negativas de una derrota como que desaparecen porque piensas más en ese pique deportivo que siempre debe de ser sano que te enfrentas al otro rival de la ciudad así que yo creo que al final como el partido de ida será un partido igualado en el cual suponemos que bueno que los detalles pues marcarán el devenir del resultado el partido de ida y el partido de ida el partido de ida